Poco más difícil para la Cali, pero por cómo está jugando Seiya lo puede hacer fácilmente. Y por otro lado, Irelia en contra de NAR. Movilidad para Crash, le van a quitar sus sentinelas, pero Bukkak recibe algo de daño. ¡Poco la torre! ¡Dentra que utiliza el destello! ¡Asesinato en solitario! ¡Primera sangre! Lo quiere forzar, aquí puede llegar una pelea, está demasiado cerca. Tres jugadores alcanzados, los tienen que obligar a utilizar. ¡Sukro no me toca de trabajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Y Paranoia corre por su vida también este NAR! Mientras que le dan a correr por su vida, se mueve muy bien Slow. Está llegando con un excelente Paranoia. Tiene destello, sentencia de muerte, lo van a matar. Llegaba a través del Muro. Al Muro, casaría a Bukkak. Lo van a matar, no lo dejan mover. Llegaría una definitiva, lo obligan a utilizar el destello mientras llega el resto de Isaurus Gaming. ¡Descarga el tiro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, estuvo muy cerca! Pero Crash recibe demasiado castigo. Lograrían alcanzar aquí a Slow. Lo van a matar sin problemas. Ahí está el cronómetro, pero está llegando otra vez del puro Bukkak. ¡Paranoia! No logra matar a nadie, pero ahí está llegando Bukkak. En medio de la pelea lograrían escaparse, pero si ya quedaría mal parado. Van a alcanzarlo con todo el castigo que tiene Unified. Se mueve muy bien Tres. A ver, ahora sí pueden hacer algo. Sentencia de muerte que alcanzaría Unifam, algo de problemas. Quiere entrar, K-Wing utiliza la celeridad, quedaría mal parado. Lo van a matar sin problemas, no había nadie para pelear. Está llegando por detrás la Irelia, descarga de tiros certeros para intentar hacer un poco más de daño. Bugax por detrás, Bugax por detrás, buena definitiva y paranoia. Pueden pasar la pelea, lograrían matar a Estelicina. Ahí está, clásica, Lissuro, tres asesinatos. K-Wing en problemas, lo alcanza Bugax, lo alcanza Bugax. Quiere alcanzar a K-Wing, lo obliga a utilizar la gran entrada. Adelantado, lo van a ver, quieren forzar una pelea. Gran trabajo, a ver, Odi, llegaba la paranoia, lo van a derribar. Utiliza el NAR, pero no les da contra el muro. Se mueve también el Rakan, puede forzar la pelea, se va a salvar. Se va a salvar, Tracy, no es el caso para este Rakan. Alcanza por Bugax, lo van a matar, van a matarlo. Seguirá K-Wing, le van a dar el último golpe. Gran trabajo, llegaría a Sella, dos asesinatos por uno. Logran hacer lo impensable, se recuperan. Lo hicieron demasiado rápido, no hay cómo responder. Están llegando los jugadores de Hong Kong Garitude. Alcanzarían a Bugax, pero responde muy bien. Contra el muro, mira el daño, van a poder darle vuelta. Llegaba la paranoia, Odi, muy mal parado, lo van a derribar, pero están llegando también, matan a Sella. No puede ser, descarga tiros enteros, responde Bugax, pero es alcanzado por todo el castigo. Lo mata, eso sí, Bugax, mataste a dos. ¡Ay, Dios, qué bien, Bugax! Si tú, que tiene cuatro dragones más en la ancestral, agarraron a Slow mal parado. Problemas para Slow, corre por su vida, sentencia de muerte, intenta frenarlos, pero lo van a agarrar esta partida. A ver cómo se manejan los demás jugadores de Isul. Seiya recibe mucho daño. No hay oleadas para los jugadores de Hong Kong Garitude. Tienen que pelear, tienen que pelear ahora. Tienen que pelear, es pelear, es matar o morir. Está llegando Guarantelus, está llegando una sentencia, una paranoia, se mueve Bugax, buena definitiva. Alcanzarían fuera de juego a Odi, lo van a matar, obligan a utilizar el diseño, y haría a Guarantelus, lo van a pegar, los van a matar. Llegaría Guarantelus, ¿cómo van a ser? Los tiran contra el muro, no pueden salvarse tan cómodamente. Los jugadores de Isurus Gaming van cayendo por su vida, lo van a llevarse a uno, lo van a llevarse a dos. Vamos a ver qué pasará a tres. Los jugadores de Isurus Gaming irán cayendo por su vida. Vamos a ver, no, un asesinato más para Hong Kong Garitude. Van a matar a Slow y esto al parecer llegará a ser el fin. 13-2, se quedaría el marcador, el segundo inhibidor que va a caer, y esto puede ser el fin de la partida. El 2-1 en contra de Isurus. Esto va a ser partida para Hong Kong Garitude, se va a poner arriba en el marcador. 2-1 el equipo de Taiwán, y está a una partida de clasificar a la etapa de grupos. Estuvo muy...